Denisse Jasmín cumplió 7 años y tuvo la fiesta que le prometió el arquitecto Héctor Benavides. Ante sus compañeros de la primaria soledad Anaya Solorzano en Escobedo, la festejada apagó el pastel. Participó en los juegos, quebró la piñata y bailó ante la algarabía de niños y padres de familia que acudieron a la gran celebración. Y nadie en el mundo me pide seguir soñando por un mundo mejor. La pequeña estremeció hasta las lágrimas al auditorio que disfrutó el concierto por la paz celebrado el 17 de junio. Su emotivo discurso y su tierno canto le ganaron prolongadas ovaciones de pie. Entre los asistentes a aquel evento celebrado en el horno 3 del Parque Fundidora, se encontraba el arquitecto Héctor Benavides que, al saber que la niña cumpliría 7 años el lunes 2 de julio, inmediatamente se apuntó para padrinarle la fiesta. Padres de familia y maestros dispusieron todo para la ocasión. Llenaron bolsitas, prepararon dos monumentales pasteles de quequitos para más de 300 alumnos y dispusieron de una mesa de regalos que resultó insuficiente para las muestras de simpatía hacia la niña. La directora del plantel, Odilia Martínez Chapa, leyó un mensaje preparado por Denise Jazmín para su padrino. Un poco más de amor, un poco menos de odio. Un poco más de esperanza, un poco menos de desesperación. Un poco más de nosotros, un poco menos de yo. Un poco más de luz del sol que ilumine el camino. Un poco más de personas exactamente como usted. Agradecimiento al arquitecto Ecos Benavides Fernández por su esfuerzo, dedicación y empeño en la fiesta que me ofreció el día que cumplí 7 años. No necesito verlo para saber, conocer y sentir su calidad humana. Dios lo bendiga, Denise Jazmín Monroy Reina. Y la fiesta fue motivo de convivencia entre alumnos, maestros y mamás que disfrutaron de la presentación de la payasita Lentejuela, una alumna de quinto año del mismo plantel, y el espectáculo de dulces, enviado especialmente como una atención por la compañía de entretenimiento de la muñequita Elizabeth. Al final, Denise Jazmín abrazó a sus padres, quienes le seguirán prodigando todos los cuidados y el amor que le han convertido en un extraordinario ejemplo de vida. Para Telediario, Drónica de Joel Zampaio Climaco, reportero del aire.